Ahí está el negro entrando de la frontera, saltando la valla. ¿Ya está? 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 No, 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 no? Ahí está el africano entrando a Amelia. Ahí está. ¡Ahí está! En plena luz del día, en la frontera. No será verdad. No será verdad. no será verdad hostia que fuerte hostia que fuerte en menos de dos minutos en menos de dos minutos hostia aquí está y está